Milagro Enrique Zayala, de 15 años, se hospeda en un refugio en Tijuana con su hermana Xiomara, de 13 años. Ella es parte de un número incalculable de jóvenes centroamericanos que viajaron con una caravana de migrantes, que cruzó México y se quedaron varados en esta ciudad con mucha incertidumbre. Estas hermanas salvadoreñas se unieron a la caravana para reunirse con su padre, quien las había dejado en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, mientras intentaba llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegaron a Tijuana recibieron la noticia de que su padre estaba en El Salvador porque había sido deportado. Y pues en ambos me dijeron lo mismo, que para yo regularizarme como cualquier otra persona acá en este país, tengo que ser remitida a un albergue para menores a puertas cerradas, ya que por ser menor de edad y el hecho de que ande en compañía de mi hermano igual menor de edad y sin ningún acompañante mayor, pues corro peligro al estar fuera de un albergue a puertas cerradas. Entonces, ¿es esa mi opción o ser repatriada a mi país? Con casi seis meses de embarazo, Milagro y su hermana tienen demasiado miedo de cruzar el muro fronterizo y también temen ser deportadas a El Salvador, aunque su familia esté ahí. Las hermanas se mudaron de un refugio a otro por temor a ser deportadas por las autoridades mexicanas. Sin dinero, terminaron en un hotel que cobraba menos de dos dólares por noche y ofrecían servicio de limpieza a cambio de alojamiento. Su dieta consistía principalmente en refrescos y galletas. Milagro se debilitó y después de sufrir dolores abdominales, tuvo que ser atendida en una sala de emergencias. Desde entonces, ella y su hermana han sido acogidas por un pastor que ha convertido parte de su iglesia en un refugio. El pastor Albert Rivera dijo que está trabajando con el consulado salvadoreño para obtener los certificados de nacimiento de las niñas, para que puedan solicitar asilo en México, asistir a la escuela y encontrar un trabajo de medio tiempo. Pero reconoce que el camino por delante no es fácil para las niñas. A Milagro le gustaría que su madre estuviera ahí cuando diera luz. Es por eso que el pastor Rivera también está tratando de conseguirle una visa mexicana para llevarla a Tijuana. Siento que mi situación legal puede mejorar estando más fácilmente acá. Y pues siento que este es un lugar bien donde mi hijo puede crecer y estar en ambiente. Siento que me puedo desarrollar más acá como laboralmente, estudiantilmente y pues se me hace más fácil adaptarme a este lugar. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. 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 Gracias por ver el video.